Nosotros dijimos que esa ley tenía carencias sociales, carencias políticas importantes y las habíamos expresado una y otra vez tanto a Partido Socialista y Partido Compromís. Cuando tú verbalizas las cuestiones y cuando no hay capacidad de enmienda respecto de lo que estás diciendo, que no es tan loco, y además tienes un pacto suscrito que te marca el camino, lo que estamos haciendo es un ejercicio de máxima responsabilidad. Yo creo que lo que estamos haciendo es seguir la hoja de ruta que nos marcamos al principio de la legislatura. Nosotros nunca dimos un cheque en blanco a este Consejo, nunca dimos un cheque en blanco ni al Partido Socialista ni a Compromís. Firmamos una hoja de ruta, una hoja de ruta que estaba muy clara, era el Pacto del Botánico. Un pacto del Botánico que luego reformulamos, concretamos, aterrizamos, incluso en cuantías económicas, en cómo abordarlo. Y es esa hoja de ruta la que a nosotros nos marca. En materia de dependencia, en materia de sanidad, educación, vivienda, es decir, cuestiones absolutamente fundamentales. ¿Qué es en las que estamos centrados? Cuando uno se sienta en esas mesas y le dice al Partido Socialista en unas ocasiones o a Compromís en otras, por aquí no, por aquí no vamos bien, hay que profundizar en este sentido. Pero el señor Mata dijo ayer que era el presupuesto más podemizado de la historia. Claro, el señor Mata dice... ¿Cómo utilizó ese calificativo? Claro, porque nosotros en esas reuniones que hemos mantenido hemos podemizado efectivamente el presupuesto. Es decir, hay más recursos en estos momentos para vivienda, aunque no los suficientes. Hay más recursos para pobreza farmacológica, para que la gente que no tiene recursos pueda llegar y no tener que optar si compra medicinas o no las compra gracias a Podemos. ¿Hay más recursos en dependencia de los que había para poder avanzar en esas listas de espera?